La campeona de tenis Serena Williams causó foror en las redes sociales con un video en el que aparece cantando en toples, con las manos en los senos, para una campaña de prevención del cáncer. La tenista estadounidense canta a cappella la canción It's a Myself, Me Toco, del grupo australiano The Divinals, en apoyo a la organización Reast Cancer Network Australia. Tenis en este mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, he grabado una versión del éxito mundial de Divinals It's a Myself para recordar a las mujeres que realicen de forma regular un autoexamen, escribe Serena Williams en su cuenta Instagram. Sí, tuve que hacer un esfuerzo, pero lo hice porque es una cuestión que afecta a todas las mujeres, de todos los colores y en todo el mundo. La detección precoce es crucial. Salva tantas vidas, añade. It's a Myself fue coescrita por la cantante de Divinals Tisian Flet, quien murió en 2013 de un cáncer de mama a los 53 años. Este video musical forma parte del proyecto It's a Myself en honor a la diva Tisian Flet quien murió de cáncer de seno, y nos legó su canción para recordar a las mujeres que su salud es lo primero, declaró la ganadora de 23 títulos de Grand Lamb. 10 horas después de colgarlo en internet el domingo por la mañana, el video ya acumulaba más de 1,3 millones de vistas. Tenis, tenis, tenis.